Te amaría Si volviera yo a nacer Repetiría otra vez la misma historia El mismo día Cómo fue que te encontré y te abrazaría Otra vez tu corazón conquistaría Te amaría Cómo sé que existe Dios Yo te amaría Te amaría Como la única mujer Que existiría Con la misma intensidad y algarabía Y con aquella verdad te haría tan mío Cómo fuiste aquella vez tan solo mía Te amaría Te amaría Porque fuiste compañera Amiga mía Aire para respirar Mano tendida Hombro para descansar Cuando no había Te amaría Te amaría Sin siquiera preguntar Contigo iría De tu mano a donde fuera Yo andaría Como fuera Siendo tú Yo te amaría Yo te amaría Al derecho y al revés Al derecho y al revés Yo te amaría Sin temores y sin miedo Qué alegría Por sentirte entre mis brazos Yo daría De mi vida lo que fuera Que no haría Te amaría Por los siglos de los siglos Te amaría Te amaría Te amaría Te amaría Porque fuiste compañera Amiga mía Aire para respirar Mano tendida Hombro para descansar Cuando no había Te amaría Te amaría Sin siquiera preguntar Contigo iría De tu mano a donde fuera Yo andaría Como fuera Siendo tú Yo te amaría Te amaría De tu mano a donde fuera Te amaría Te amaría Te amaría Te amaría